Una propuesta del Grupo de Puebla de una coja de ruta para la superación de la crisis en Perú. Esto no es una propuesta. Esto es una declaración de rendición del pueblo peruano. Eso es lo que piden. Por la familia, por la vida y la verdad. Por la justicia, por la libertad. Sin miedo a las etiquetas ni a la censura. Dicho esto, no congelaremos ningún tipo de dictadura. Por tanto, no se puede bajar la guardia. Es verdad que el Perú está haciendo y los congresistas una labor excepcional. Pero no se puede bajar la guardia porque están interviniendo en todos los espacios, desde las escuelas, las universidades. Porque han visto aparte que tienen que adoctrinar muchísimo. Hay otra paradoja. Las movilizaciones que hay en Venezuela y en Cuba, las hacen los jóvenes. Que podrían ser los más sujetos de ser adoctrinados. Entonces, yo, por último y para ir cerrando, quiero invitarles a que todos sigamos combatiendo juntos en todos los planos, desde el ámbito cultural hasta el institucional, el político, bien articulados y unidos, para frenar todo esto. Y también les digo una cosa, no tengan ninguna duda de que vamos a ganar, porque al final la belleza siempre prevalecerá y el bien también. Muchas gracias. No toleraremos ningún tipo de dictadura.